¡Arriba cabeza! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Ay, qué peñota! ¡Vamos, Sorra! ¡Vamos, Sorra! ¡Matiño! ¡Ahí no más, Mauri! ¡Ahí no más! ¡Va, que salga! ¡Va al medio, nunca, mi! De los mayores de 40. Está en la página igual. Ahí está la página No, no, la vi ¡Garandria! ¿Cómo estás vos? ¡Agua arriba! ¡Cabeza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Romalo! 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 ¿Amarillo? ¿Quién hizo el gol? ¡Bien! ¡Alarjo! ¡Correr, quiero! ¡Ey! ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Ah! Ah, fue mucho... ¡Estamos amigando!! Ah, fue la última. ¡Elably sonando al rato, naldi! ¡Bien! ¿Lo hicieron? ¿En la casa de dónde? ¡Buena, buena! ¡Vamos a ganar! ¡Ven! ¡Lasitas! ¡Lasas! ¡Buena, ven! ¡Lasas! ¡Gol! ¡Migá que tiene que dar gol! ¿El gol de qué número es? ¿Eso es de Gaza? ¡Buena, ven! ¡Gaza! ¡Gol! ¡Migá que tiene que dar gol! ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol?